Un privilegio, un honor, dar la bienvenida a los que buscan a Dios. Las fuerzas humanas, por muy fuertes, por muy grandes que sean, son limitadas. Usted se ha fijado que en la mejor oportunidad, no tenga pena si todavía va por la anterior. Muy bien. Voy a tratar de redimir el tiempo, aunque aquí estamos arrestados, no tenemos que salir de aquí necesariamente. Pero sí hay que redimir el tiempo. Yo quiero hablarle, después de leer la porción, de tres fases del reino, del reino de Dios. Porque no me voy a referir a la primera de ellas, sino me voy a referir, aunque sea brevemente, a las dos últimas fases. Porque la penúltima, el actual, sería el presente. La otra, la última, sería la fase futura. No vamos a hablar del pasado, porque el pasado pues ya está pasado. Voy a leer capítulo 3, hecho, verso, versos 19 y al 22, 21. 19, 20 y 21. Se refiere a su Biblia. Por favor, abranla y lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Yo estoy leyendo la versión actualizada, Reina Valera. 3, 19 al 21. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y entonces, vendrán a la presencia del Señor, tiempo de felicidad o de refrigerio. Luego, él enviará a Jesucristo, a Jesús, dice. A Cristo Jesús. Quien os fue previamente designado. A él, además, el cielo lo debe retener hasta que todas las cosas en su tiempo sean restauradas. Para venir a reinar. Muy bien. Llegamos ahí. Yo quiero hablar de esos tres tiempos que están insinuados ahí en el pasaje. La verdadera meta nuestra, si es que tenemos meta y la debemos tener, es volver otra vez a estar en Dios. No podemos negar que salimos de Dios. Nadie se hizo a sí mismo. Pero si salimos de Dios, no somos, y aquí viene un, una lagunita, un intrín, no somos divinos. Es cierto que salimos de él. en el soplo que él dio para ser espíritu. Porque él es el padre de todos los espíritus. Inclusive Luzbel. No es padre de Satán. Pero sí creo a Luzbel. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de Dios? Eso es en el tiempo en que no había materia en nosotros. Salimos como espíritus. Pero, ¿cómo, en qué momento del soplo divino, el soplo divino se hizo espíritu mortal? Porque seríamos inmortales eternos si no, no hubiera él dejado espíritu humano en nosotros. Si nos hubiera dejado espíritu divino, pues, ¿cómo se puede morir Dios? Pero, pero no nos dejó espíritu divino. Nos dejó espíritu mortal. Por eso, cuando él tenía que enviar al verbo su hijo, que era espíritu inmortal, le tuvo que poner espíritu mortal. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a plantear un pasado a saber en qué tiempo. Porque usted no me puede decir cuándo empezó a ser espíritu. Usted apenas me puede decir cuándo nació en la tierra. Y a veces cambia la fecha. no me puede decir cuando empezó en espíritu. Cuando Job interrogaba a Dios en los diálogos del libro de Job, le dice, oye Job, tú debieras saber muchas cosas. Por ejemplo, tú debieras saber cómo hice yo el mundo y se hubiera quedado perplejo. Job, bueno, ¿y cómo voy a saber si no había nacido? No, ya tú habías nacido, le dijo. Ajá. Cuando yo formaba la tierra, tú ya existías. Debieras saber. Ya que estás interrogándome y dialogándome, dialogando conmigo, contéstame. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo? Lo aplazó en el examen, pero él no se acordaba de eso, pero él dice, ya eres más viejo de lo que crees. Bueno, no nos vamos a meter en el terreno. El reino de Dios eterno pasado. Dije que no iba a hablar del pasado. Solo déjenme decir esto. El reino de Dios pasado. Pasado. Era en Dios. Todo lo que estaba era de él. Ese es el reino de Dios, porque el reino de Dios es donde todo se le somete. Todo se le obedece. Entonces estaban los espíritus. Por eso él, todos los espíritus que hizo eran buenos. No creó espíritus feos, no creó satanes, no creó diablos. Él creó espíritus buenos. Tanto que dijo él que era perfecto lo que había hecho. Bueno, entonces la pregunta estará por ahí flotando. Eso déjalo para después. ¿De dónde salieron los espíritus malos? Espérense, después vamos a ver como tenemos todo el retiro. No se vaya a ir, no se vaya a ir. Mañana vamos a ver el mundo de los espíritus. Pero ahora déjame hablar del reino. Entonces la meta nuestra no solamente es proclamar el reino en la tierra, en donde no está. Fíjese. O sea que la tierra se salió del reino de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces Dios dispuso porque todos fuimos destituidos. no, no nos metamos con ángeles y con los del pasado. Hombres humanos fuimos destituidos de la gloria. Hable favor. Entonces cuando no éramos materia humana, es decir, corpórea, ¿en dónde estaríamos sustituidos si nos destituyeron al venir al cuerpo? En la gloria. Ahora, ¿dónde estábamos? Estábamos en Dios. ¿Cómo vamos a estar algún día? ¿Cuántos creen que van a estar en Dios un día? Ah, vaya, entonces sí, vamos a cerrar el círculo. Salimos de Dios y vamos a regresar a estar en Dios. Por eso, es interesante que veamos que el reino de Dios, como se salió a la tierra del reino de Dios, porque el reino de Dios es obediencia desde la caída del hombre. Entonces, se salió de la órbita del reino de Dios. Entonces, Dios quiere volver a poner el reino en la tierra. Tampoco nos metamos en otros mundos. Esto quizá lo hablamos mañana o pasado o en el próximo retiro. Pero dame favor de ponme atención a esto. Como la tierra estaba perdida con sus habitantes, entonces, ¿cómo hacía Dios para recuperar su reino? Porque al irse en una tierra o a saber cuántos planetas, al irse ángeles, la tercera parte del cielo, en esas áreas, no había reino de Dios. Si estamos aceptando que el reino de Dios es obedecerme, pues. Ahora, la incursión de ir a auxiliar a los hombres, ya es una de las misiones del reino. ¿Por qué no auxilió a los ángeles? Alguien le preguntaba, mire, ¿y por qué a los otros nos auxilió y a los pobres ángeles no nos auxilió? Bueno, ¿y quién le garantiza al hombre que no auxilió a los ángeles en su debido tiempo? Y no quisieron. Entonces, no es posible que los auxilió. Ahora lo que dice, que ahora que está auxiliando al hombre, no auxilia a los ángeles. ¿Qué les pasó a su turno? Eso es lo que yo entiendo. Ahora, estamos en que nos perdimos, descarriados. Ah, es otro detalle. ¿Qué tren se descarrila si no está encarrilado? No. ¿En dónde estaríamos encarrilados? ¿Por qué dice que hemos vuelto? Y en las mejores versiones dice que hemos vuelto al que nos cuidaba. No dice al pastor de nuestras almas, se refiere a Cristo. Pero, ¿cuándo nos cuidaba? Si nosotros al venir a esta tierra no lo conocíamos, si andábamos perdidos, y de repente se nos presentó y lo reconocimos. Pero, pero antes de eso, ¿cuándo nos cuidó? Seguramente ha habido alguna misión pre-existencial de Cristo, cuidando espíritus. Por eso es que volvemos a él. ¿Quién puede volver si no estuvo? Bueno, eso ya es lógica, no es inspiración. Ahora, ahora vamos al punto. Entonces, hay un pasado en que Dios mandó a la tierra al verbo. Yo me pongo así para entenderlo. El verbo que es espíritu nada más, no tiene cuerpo. Espíritu divino, eterno. Entonces, ese verbo era Dios, Juan uno. Y luego dice, pero estaba con Dios. Entonces ya eran dos autoridades, aunque fueran espirituales. Y luego dice, y este verbo de allá se hizo hombre aquí. Y dice, ahora, imagínese, si nosotros un espíritu lo vimos allá y no venían ni aquí, pero como hombre, seguramente lo vimos extraño, ¿no? Teníamos tal vez alguna memoria por la fe, no sé cómo, del verbo. Pero al ver lo hombre, era ahí. Ese fue el Dios. Dios dotó de fe para reconocerlo a todos. Por eso dice el proverbio, al rebelde y al justo, Dios los alumbra a ambos. Pero no responden igual a ambos. bueno, ahora, ahora bien, entonces, quiere decir que todos los humanos podrían ser salvos. Porque dice que alumbra al rebelde y alumbra al justo. Porque no va a ser justificado. Entonces, la respuesta ya es del hombre. Entonces, yo no me quiero meter ahí. Entonces, vamos a ver. Entonces, esa primera parte fue anunciada en la tierra primero que viniera el verbo. Fue anunciada por profetas, por ángeles. Entonces, Dios anunció desde el Génesis 3.15, anunció yo voy a llegar en mi hijo. Yo voy a estar conviviendo como los hombres y el que me crea o le crea a mi hijo regresará conmigo para vivir dentro de mí toda la eternidad. columna dentro de Dios del templo del Dios de donde ni jamás saldrá otra vez, dice la versión aramea. Miren, a mí me llama la atención porque la única versión que he dicho es en aramea. Dice, y ni jamás saldrá otra vez. Quiere decir que estuvimos ahí y salimos una vez. Y cuando volvamos ya no volveremos a salir. Démosle un aplauso al Señor. Yo siempre me he preguntado en los títulos biológicos que vienen en el futuro, las futuras creaciones no nos irán a seguir probando y me daban mi miedo y yo caigo aquí, caigo allá, mejor caigo de una vez. Pero ya no. Después de regresar a Dios en la fe de Jesucristo, es decir, cuando anclamos en la resurrección, ya no más. Porque Dios levantó su diesto, dice, y como no podía jurar por nadie más grande que él, juró por sí que el pacto que había ahora sería eterno. ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Grande! ¿Ya está usted en el pacto eterno? ¿Ya está usted en el pacto eterno? A ver, levante la mano y está en el pacto eterno. ¿Y cuándo se va a terminar antes? Bueno, ni el diablo se lo puede quitar, pero usted lo puede devolver. Por eso un fiermo de Dios dijo una gran frase. Ni siquiera voy a decir el nombre porque algunos podrían estar prejuiciados contra él. Bueno, no se los digo para que no especulen. Martín Lutero. Martín Lutero dijo, cuando conocí esas verdades, dijo, yo no le tengo miedo al diablo, dijo. Tanto como a Martín Lutero sabía cómo se comportaba Don Martincito. No hay diablo que pueda hacer algo cuando uno se porta en la orden de Dios, pero cuando se sale, cualquier diablo lo aplasta a uno. cualquier diablo hasta un diablito y ni siquiera tiene que poseer a nadie si lo sopla y lo bota se muere de un estornudo y ya no hay una neumonía. Pero yo siempre me salgo del tema y me voy a regresar. Entonces, el reino número uno es cuando Cristo vino ese es pasado al pueblo de Israel. A mí me llama la atención una cosa. ¿Nota usted que la primera venida de Cristo fue para un evangelio nacional? ¿Qué se proponía se proponía acaso solo redimir una nación? Ahora, yo le pregunto si no era así que él quería redimir gracias a todo el mundo que creyera ¿por qué no salió de Israel a predicar? Cristo no conoció ningún otro país. Llegaba a la frontera y le hacía un favor a alguien de afuera pero no salía. Y le dijo a sus discípulos no salgan de Israel todavía. Entonces, yo le pregunto si era evangelio nacional entonces no venía a salvar al mundo. ¿Cómo no? Solo que él dispuso en el plan del Padre que ese evangelio lo tenía que aceptar Israel para proclamarlo al mundo porque quería salvar al mundo pero Israel le falla le niega entonces él va a crear después de eso otro Israel nuevo que proclame el reino porque aquello lo desechó le dijo no me quieren a mí no no me van a proclamar no me van a proclamar el reino no entonces me voy y sabe que es lo más tremendo hermano a mí me me consterna eso porque no sé qué va a predicar en el mundo si Israel le vino a predicar personalmente y por qué no se quedó al rechazar Israel por qué no se quedó y le dice al mundo bueno entonces ahora el reino va a ser así y así y así no 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 lo rechazó Israel y se fue de regreso pero dejó pero dejó al nuevo Israel y a ese nuevo Israel la iglesia le dijo le dijo ahora ustedes van a ir a todo el mundo fíjese se volvió un mundial el mensaje pero pero hasta que lo zunja yo a veces me sospecho que Israel no pudo recibir a Cristo porque no lo zunjaron no les pusieron el Espíritu adentro bueno se me ocurre a veces tendría otras motivaciones ahí que sepa de todas maneras rechazaron ellos bueno entonces ahora va a todo el mundo yo encuentro una similitud extraordinaria con Jonás y no creo que sea de Valde que dijo que él era la señal de Jonás Cristo ¿cuál es? que Jonás ¿hagre caso que Jonás cuando está en donde estaba no sé dónde estaba mira Jonás ¿hagre caso que es Israel? era judío vas a ir a predicar a los paganos de Mínive Israel recibiendo la orden a lo que yo quiero me voy a Tarsis es Israel negándose entonces vete a Tarsis a ver si llegas ah sí voy de vacaciones en un mal momento me cogiste porque ya tengo mi pasaje ya tengo ya hasta me están esperando con un hotel de cinco estrellas compró su sombrero de turismo no señor búscate otro ahora Jonás se va y usted sabe la historia de Jonás se va al mar era un profeta indolente porque estaba durmiendo no le remordió la conciencia negativa y era profeta de Dios ahora los paganos vivieron una tormenta en el barco los marineros ahora quiero que usted note esa tormenta ha sido extraordinaria porque se asustaron los marineros ellos estaban acostumbrados a tormentas tal vez yo si me hubiera asustado con una llovina pero ellos estaban acostumbrados a las tormentas pero vieron que la tormenta era extraordinariamente brava y vieron a uno durmiendo en la tormenta y le dijeron mira tú ¿por qué duermes? no estás viendo la tormenta ah ah mire se amodorra a uno ¿verdad? irresponsabilidad humana a las órdenes divinas haga caso que está viendo a Israel entonces esto me recapacita dice no, no yo soy israelita y temo a Jehová y entonces ¿por qué andas huyéndole? bueno el tema no es Joná pero note esto se convierten los marineros por la muerte de Joná hubo en Israel convertidos por la muerte de Cristo ¿verdad? pero no todos los que se van a convertir porque falta Nínive entonces haga caso que aquel fue el primer avivamiento el que estamos mirando ahora que a veces nos parece grande a veces nos parece chiquito pero eso no es nada falta el avivamiento de Nínive pero el avivamiento es Nínive no lo va a hacer el mismo Joná sino otro Joná un nuevo Joná humano siempre lo mata Dios y lo resucita ahora es otro Joná se le aparentemente se le quitó el racismo ahora si voy a mí Nínive Señor porque tuviste misericordia de mí mire pues porque no quería ir antes porque no quería que hubiera misericordia para los que no eran judíos ahora por eso expliquémosnos que Cristo vino a Israel no por ser judíos vino para que le llevaran el mensaje a las Nínive pero ahora nosotros somos el nuevo Joná porque probamos ya su misericordia ¿no pasó usted de muerte a vida? en cierto modo es una resurrección ¿cierto? ¿y para qué? para ir al Mínive por eso la segunda parte del reino es ir al mundo y aquí cuando yo leía fíjese hermano que va a venir un tiempo ya está de alivio en el Espíritu o sea que en el primer turno Dios dejó en el mundo para que hubiera alivio en los que creyeran en el reino de Dios el Espíritu Santo no dejó a Cristo Cristo regresó hasta dos mil años ¿pero qué dejó? por eso Cristo dijo yo me voy pero viene el otro entonces estamos viviendo una era en que el Espíritu Santo va a llevar el mensaje por medio de nosotros nuevos Jonácez el nuevo Israel al mundo hasta lo último de la tierra ¿para qué? para perdón de los pecados de todos los que crean eso fue lo que leí si quieren lo leemos otra vez porque ahí está claro entonces arrepiéntanse es necesario arrepentirse conviértanse es necesario nacer de nuevo para ser borrados los pecados porque vamos a regresar a Dios pero no con pecados ahora mi hermano si me regalan un minutito y mejor si me cuentan el tiempo porque a mi se me va se le paran las agujas al reloj entonces si es verdad que Cristo vino ya y es verdad vino con báculo de pastor él vino como pastor pero va a venir con vara eso ya no es de pastor es de gobernante y juez esa es la segunda parte del reino entonces la primera parte es proclamar por el Espíritu Santo que viene el reino mesiánico se va a instalar ¿cuándo? no tenemos fecha pero se va a instalar nosotros tenemos república presidencialista y usted ya sabía que usted va a ser de un régimen real que usted va a habitar un pueblo de rey yo nunca he conocido a un rey ah si el otro día pasé por no se donde vi un rey de África con un sujeto de oro con todo el séquito con cuatro mujeres una de esas de otras pero esos reyes no yo estoy hablando del rey que viene viene con vara primero viene a implantar el reino la primera vez vino a pedir posada y se la negaron la segunda vez viene háganse a un lado porque vengo a juzgar vengo a tomar mi territorio la primera vez ni siquiera su templo de él le dieron para que predicaran por eso tuvo que ir a predicar a la calle y los fariseos ocuparon el templo pero ahora ahora viene no a pedir el templo a pedir la tierra entera y todos sus enemigos todos los que le rechazan en la segunda fase del rey los deliminar estoy hablando de la fase cuando Cristo regrese por lo suyo yo voy a ir a correr un poquito quiero desvelarlo la primera fase entonces proclamar el reino que ya está en los corazones el reino de Dios ya está donde le obedece es cierto ¿cuántos están en el reino de Dios? ah pero el mundo es de Dios no entonces estamos en el reino de Dios pero en terreno enemigo ahora claro por eso es que nos fastidian ¿verdad? algunos nos hacen buena cara por de pronto pero pero el mundo no nos quiere dijo el Señor el mundo no nos quiere a ustedes porque no me quiso a mí porque como yo no soy del mundo y ustedes tampoco ¿usted sabía que usted no iba a quedar? ¿de dónde viene de las entrañas de Dios? ¿usted ya no sabía que usted es el este? bueno la segunda fase entonces es vara la primera vacuno es la presencia física otra vez de Cristo desafortunadamente para el mundo cuando el regrese en esta aparición no lo va a ver el mundo solo los suyos lo vamos a ver venir y dice que cuando le veamos nosotros seremos cambiados como él es entonces no nos vamos a quedar aquí los que seamos cambiados porque como nos miraría el mundo raro ¿verdad? entonces nos quita pero no a todos quita a unos como Enoch como Elías y deja a otros como Noé en las aguas pero salvos y a mí me llama la atención que esos que se van que se fueron en las figuras tanto Enoch como Elías se fueron solos sin familia pero Noé se fue con toda la familia o sea que la primera no es que se va a quedar la familia necesariamente pero es que está señalando que esa es una una aceptación personal y no de grupo en cambio cuando venga la otra fase la última para entrar en el reino eterno será de familia como Noé no dejó ni al gato hermano porque algún gato que entró ahí tenía que haber sido el de Noé yo tengo un perrito que le decimos el pelu el pelu 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 y mi hijo me dijo que él querría que se fuera en el arrebatamiento el pelu lamentablemente el pelu no se va a ir pero yo me pregunto si los animales del futuro eterno oígalo hermano serán otros o serán de los mismos de aquí porque metieron animales de aquí en el arca si podía ser Dios otros animales de aquí entraron en el nuevo mundo loros de acá que hablaban hasta malas palabras entraron en el arca y se reprodujeron allá en el otro mundo Dios podía ser otros loros más más educados no tendrá alguna relación el animal en la redención del hombre hermano porque es que Nínive me acordé de Nínive que la dejamos ahí con Juan el rey de Nínive puso ayunar a los animales cuando se arrepintió loros ayunando perros ayunando dijo vacas ayunando hermano dijo que los animales también entregan ayuno ¿por qué? ¿qué culpa tienen? ¿pero qué culpa tienen también los animales del pecado del hombre y por eso se mueren y por eso tienen dolores? ¿qué relación debe haber? ¿no? ¿no estarán involucionados los animales? ¿y después les van a dar volumen? bueno mejor no los metamos mañana seguimos la tercera fase es la fase de vivencia eterna en la primera bajó el Espíritu Santo después que rechazaron a Cristo en la segunda perdón en la primera bajó Cristo lo rechazaron en la segunda bajó el Espíritu Santo y está trabajando ese es el presente en la otra fase baja el padre y el hijo para quedarse esa es la vivencia eterna ¿ve bien las tres fases? la primera es báculo la segunda es vara y la tercera es corona o cetro ahora voy terminando ya mire en la tercera fase ¿quiénes van a quedar? aquellos que no rechazaron a Cristo porque los que rechazaron a Cristo que es el único camino los van a eliminar con mucha pena lo digo pero los van a eliminar ahora ¿quiénes van a quedar? los que el padre le dio al hijo para que estuvieran en él y los que el padre se reservó para que estuvieran con él por eso van a haber un mundo de personas en Cristo que al regresar con Cristo van a estar en el padre con Cristo o sea que otra vez vamos a estar en el padre pero los otros van a estar con el padre en el reino por eso hay hombres celestes y hombres terrestres no estoy hablando de perdidos perdidos al lago del fuego yo quisiera como no sé con cuántos minutos se contarán pero yo quisiera que hicieran algunas preguntas porque si solo yo expongo a lo mejor lo estoy obligando y si usted pregunta a lo mejor no puedo contestar pero algo queda si tal vez en papelitos si alguien nos ayuda yo creo que los cogí de sorpresa pero por favor entonces concluyo las tres fases del reino no pueden alterarse usted no puede hablar de tomar el reino ahora porque Cristo lo va a tomar cuando regrese usted puede hablar ahora de proclamarlo pero no de imponerlo porque entonces viene un evangelio obligado ni de tomar posiciones especiales para obligar a la gente por decreto ya lo intentó Constantino dicen que se convirtió y ordenó que todo imperio fuera cristiano que cristiano con que cuesta hallar cristianos ahora ahora bien cuando cuando venga Cristo en su parucía el reino va a ser impuesto va a tomar la tierra entonces ahora es tomar corazones no tierra no palacios no naciones no grupos individuos por eso se evangeliza quiere creer no pues que vamos a hacer una vez estaba evangelizando a una persona y parecía que oía ya estaba entusiasmado y agarro fuerza y le digo no quiere usted recibir a Cristo y yo necio no quiere usted recibir al Señor mire que el Señor lo quiere salvar y entonces se paró el hombre que estaba medio dedicado y me dijo y si no quiero que y por allá volé yo y me fui para otro a buscar otro pero oiga bien el que sí que es voluntario pues pero cuando venga el Señor no va a decir me quiere recibir sino que no me recibiste verdad te juzgo cuando venga con el Padre va a hacernos vivir el reino eterno que quiso que viviéramos desde el principio él nos hizo a su semejanza pero perdimos la semejanza la quiere recuperar en nosotros por medio de Cristo yo voy a dejar para las preguntas pero solo déjenme decir esto ¿está usted en Cristo? ¿está usted con Cristo? ¿o está usted sin Cristo? son las tres posiciones ¿está usted en Cristo? va a llegar a ser celeste ¿está usted con Cristo? va a llegar a ser del reino pero si está usted sin Cristo va a morir eternamente así de claro y de sencillo no lo digo yo lo dice la escritura muy bien ¿quiénes los dos textos para que lea usted la venida del hijo y después la venida de el hijo y el padre otra vez Juan 14 21 es la venida del hijo y Juan 14 23 es la venida de los dos el padre y el hijo en el 23 dice vendremos a ser morada en el 21 dice vendrá se manifestará Jesucristo eso es ahora cierro amén y amén y usted pregunta gloria a Dios quisiéramos recordar que en los files cada uno de ustedes tiene un talonario de papelitos para hacer preguntas así que por favor busque dentro de su file para hacer las preguntas que usted desea hacer y los edecanes usted los puede identificar van a estar pasando alrededor de su mesa la primera pregunta dice quiere decir que estábamos en Dios y que estaremos en Dios estaremos al mismo nivel en Dios cuando regresemos que cuando estábamos inicialmente mayor gloria que la anterior fuimos destituidos de una gloria tendremos mayor gloria porque Cristo tendrá una gloria mayor que la que tuvo antes y estaremos en él y somos copartícipes cuando Cristo se fue vino el Espíritu cuando venga Cristo se va el Espíritu el Espíritu acuérdense que se limitó solo fue el Hijo el Espíritu no se ha limitado nunca ni el Padre o sea no se va a ir lo que se va a ir es la restricción del Espíritu sobre el mal cuando el Señor abandona de la tierra la destrucción pero el Espíritu siempre va a estar en todas partes hermano apóstol Dios lo bendiga porque cree que fue escogido el pueblo de Israel para llevar el mensaje poseía algunas características especiales porque cree usted que escogieron a Jonás y mire la firmita que era Jonás entonces no escoge Dios por cualidades mire hermano hay una respuesta tremenda porque escogió a Luzbel si sabía que se le iba a ser diablo quiere decir que Dios da la oportunidad al hombre el terreno lo pone el hombre en el libre albedrío que tiene ¿de quién nos cuidaban antes de venir? entonces Israel no fue por cualidades ¿de quién nos cuidaban antes de venir al mundo? ¿de quién nos cuidaba? la maldad está antes de que el mundo fuera la maldad está mucho antes de que hubiera diablo al diablo lo corrompió la maldad esta pregunta tiene una más adicional dice si nos cuidaban ¿es porque nos descuidaron? ¿o nosotros nos perdimos antes de venir? no, no no los que nos descuidamos vivimos nosotros ¿quiere usted la parábola de Cristo que lo dice? ¿por qué hay cizaña hijo del diablo en el mundo? porque se durmieron los hombres o sea uno se descuidó y Dios permite lo que uno deja que le pase que no está en la nítida obediencia ¿podría explicarme hermano Apóstol quienes quedan en la tercera fase del rey? ¿quienes quedan en la tercera fase del rey? ahí está ¿quienes quedan? como que me vuelvo solo cuando desconecto esto si dice ¿podría explicarme hermano Apóstol quienes quedan en la tercera fase o sea la fase de la corona? si van a quedar los que le dé Dios su vida porque solo la vida de Dios es eterna entonces solo el que tenga la eternidad de Dios será eterno hermano Otto le amamos gracias que sea eterno ese amor amén ¿podría por favor explicarnos cómo será que nos reuniremos en familias en el reino eterno? ¿acaso será que desde la eternidad pasada estábamos por familia? mire este es un misterio que no vamos a dilucidar en esta noche ni en otras muchas ¿por qué venía ya ¿por qué venía ya la barrera entre Israel y los gentiles cuando todavía porque Cristo dice que iba a botar esa pared esa pared ya venía de antes ¿habrían habrían razas? ¿por qué escogió una raza antes antes de la fundación del mundo ¿y por qué después otra? hay barreras otro detalle ¿por qué ¿por qué el Señor tenía animales inmundos y limpios desde que se creó la tierra? ¿dónde se hicieron inmundos y dónde se limpiaron unos y hay inmundos los otros? ¿por qué había fieras afuera del huerto y domésticos animales en el edén? ¿y por qué entraron inmundos y limpios al arca animales? así que yo le devuelvo la pregunta multiplicada ¿el estar en Cristo ya está determinado en la eternidad o se puede alcanzar o se alcanza aquí en la tierra? todos todos nos suman venimos perdidos pero aquí nos condenamos si no recibimos a Cristo o sea que todos podrían salvarse mire cuando el señor puso el ejemplo de su ministerio puso el ejemplo de la serpiente de metal en el desierto que levantó Moisés ahora yo le pregunto a usted ¿quiénes se salvaban? no todos por ser judíos no todos por ser hebreos se salvaban los que por fe miraban la serpiente que era la orden entonces ahora todo el mundo se salva por fe y si se rechaza la fe se pierde como los que morían del veneno de las serpientes del desierto ¿las tribus atrasadas e ignorantes tienen oportunidad de salvarse en la segunda venida de Cristo? todos analfabeto o cultivados ¿saben por qué? porque Dios instruyó a todos dicen romanos habiendo conocido a Dios ¿cuándo? antes ¡todo! no le glorificaron como a Dios y por eso se perdieron así que no me vengan nadie me puede venir a decir que Dios no les avisó a los mayas el charquito ese del Atlántico eso no era nada para Dios él podía venir a decirles a los mayas que vos o creían en Cristo o si desde el Génesis está eso yo creo que los mayas no eran antes del Génesis gloria a Dios que bueno que los mayas también se pueden salvar ¿cuál es el objeto de que los pecadores sufran eternamente? esa pregunta es la del mío ¿saben por qué? porque deben haber causas eternas para castigos eternos yo creo que las causas eternas no están aquí estuvieron antes la Biblia dice por cuanto todos pecaron porque no empezamos en el mismo punto aquí se empieza en distinto punto como que traemos lastre unos más otros menos sobre el mismo punto dice esta pregunta la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos ¿cuál fue el pecado que cometimos para ser destituidos? seguramente el mismo pecado que cometió Luzbel usted sabe que el pecado primero de Luzbel no fue pecado de adulterio ni de cosas por el estilo de la tierra el pecado Luzbel fue rebelión contra Dios entonces el que se autonomiza y el que ignora Dios es rebelde y entonces Dios le da la oportunidad ¿quieres dejar de ser rebelde? no yo me muero ni voy a ver el día bueno muérete yo te hice como uno que no debe morir pero tú quieres morir como hombre muere Salmo 82 Cristo cuidaba espíritus cuando dice de los que me viste ninguno se perdió o cuidaba espíritus en cuerpos en la preexistencia Cristo cuidaba espíritus usted ha leído en Efesios 1.3 que solo bendijo allá con bendiciones espirituales y una vez pregunté Señor ¿y por qué? solo bendiciones espirituales si las materiales son las más bonitas por lo menos aquí ¿verdad? ¿sabe cuál es la respuesta? porque allá éramos espíritus y no nos iban a dar zapatos y trajes aquí es donde queremos trajes y zapatos antes que bendiciones espirituales hermano usted dijo que nuestro espíritu se hizo mortal ¿podría aclararme entonces por qué el pacto es eterno? bueno se hizo mortal el espíritu porque usted sabe que dice la Biblia que el lago de fuego que es el que termina con la eternidad no se hizo para el hombre y usted sabe que en el Edén no había muerte entonces no se hizo la muerte para el hombre la muerte entró al hombre por causa del pecado y de rechazar la gracia la prueba es que dice que el que cree en Cristo no morirá para siempre note no dice que no morirá pasando por la 20 calle a lo menos aquí en Guatemala pero no morirá eternamente es decir no entrará al lago de fuego para no salir ahora la pregunta es la que me tiene de cosquillado porque cuál es el objeto de padecer eternamente no me lo pregunte a mí porque yo no lo hice Dios sabe que está haciendo o cree usted que le puede usted enmendar la plana ahora yo a mí me cuesta creer que va a haber un tormento eterno pero si no me cuesta creer que se va a apagar hasta el último cuadrante después del arrebatamiento se seguirá proclamando el reino para que se acepte a Cristo y nacer de nuevo amén después del arrebatamiento se seguirá proclamando el reino para que se acepte a Cristo y nacer de nuevo sí porque usted leyó en el pasaje que me permití tomar que será predicado el evangelio a todo el mundo para que venga el fin o sea que la aparición de Cristo por los suyos es una operación casamiento no es una operación que finaliza la salvación la salvación se tiene que proclamar hasta el fin por eso va a haber una iglesia fiel que se va y baja a trabajar y otra iglesia infiel que la van a probar en la gran tribulación aquí hay otra pregunta dice cuando él implanta el reino implanta el reino de los cielos que diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos muy buena pregunta el reino de los cielos es la voluntad de Dios hecha en el reino de allá arriba que está allá pero ese va a bajar en la persona de Cristo otra vez y cuando baje es el reino de los cielos viniendo a la tierra el reino de Dios ya está pero está en los corazones no tiene territorio él quiere territorio se recuerda usted con la parábola del señor que compró un tesoro en la tierra se acuerda de esa parábola compró un tesoro ¿por qué no se lo llevó? lo enterró ese es su pueblo que se va a quedar enterrado porque la perra así se la llevó pero el tesoro lo dejó enterrado era de él pero no estaba en condiciones de llevárselo entonces lo dejó enterrado por el peligro de la tierra dice pero luego dice que regresó tomó el terreno o sea tomó la tierra y sacó el tesoro o sea hay tesoro que lo va a tomar de nuevo en la tierra para quedarse aquí con él y hay perna que se la va a llevar para volar con él he entendido si me consagro estoy en Cristo si no me consagro pero no devuelvo mi salvación estoy con Cristo si esto es así ¿cuáles son los que el Padre se reservó para que estuvieran con él? bueno no es exactamente eso sí la carta a los romanos de Pablo en el capítulo 11 verso 22 en adelante dice que el que no permanezca en él como rama tal vez mejor si lo lees el que no permanezca en él como rama lo echa pero dice le da la oportunidad de que quiera regresar pero si no regresa lo quema quizá alguien diga por ahí bueno ese sería del árbol sí porque la savia le llegaba ¿quieres leerlo? ¿quieres leerlo? ¿quieres leerlo? 22 en adelante 11, 22, 23 ¿verdad? óiganlo bien y ellos también si no permanecen en incredulidad serán injertados judíos porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre nos lo agregaron a Cristo en Cristo y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo aunque no éramos no éramos merecedores ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? sí hermanos para que no seáis sabios en vuestro propio parecer oiga esto no quiero que ignoréis este misterio que ha acontecido a Israel tal vez estaba antes hermano donde dice no está bien por su incredulidad aquí está sí oigan eso está bien por su incredulidad los judíos los judíos pero tú por tu fe estás firme no te ensoberdezcas si no teme oiga oiga porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará si no permaneces ahora claro no es que está uno saliendo y entrando en Cristo sino que al no permanecer se va como deslizando deslizando hasta aquí un día pao capítulo 15 de Juan verso 6 lo leemos y ahí está contestada la pregunta que dice si alguien no permanece en mí es echado fuera como rama y se seca y se seca todavía puede regresar sigue y las recogen y las echan en el fuego eso ya no regresa y son quemadas se fueron esta dice de donde salieron los espíritus malos yo sabía que iban a hacer eso antes de irnos de las tinieblas de las tinieblas son hijos de las tinieblas pero las tinieblas no producen hijos entonces son seres espirituales que abandonaron a Dios la luz y amaron mal las tinieblas entonces las tinieblas los envolvieron y los hicieron seres de tinieblas lo cual quiere decir que la cizalla no la hizo Dios se volvió porque rechazó a Dios se volvió cizalla eran espíritus de Dios hasta el diablo era espíritu de Dios le voy a dar el texto no recuerdo la cita pero el texto se lo doy no permaneció nos vele la verdad que si que la tuvo dice como seremos cambiados como el es usted se ha fijado que cada día amanece lo más viejo o usted amanece más joven el otro día me asusté encontré en un restaurante a uno que había sido mi compañero y pasé de largo me hizo y yo le hice así y yo soy yo como que ese es mi compañero más viejo que una pasa y dije yo así debo estar yo dice esta pregunta ¿por qué en el arca entraron animales y cuando él venga no irán a la eternidad? mire hermano hay unos misterios mucho más fuertes que los de los animales ¿por qué fue salvado Can hijo de Noé y pecó después? ¿por qué fue salvado Lot? Sodoma y pecó después en la cueva son los misterios que uno puede descifrar pero fíjese usted en este detalle Dios da la oportunidad porque Sansón peca peca y peca y Dios le da fuerzas pero la tercera no había nadie aquí hoy dice cuando estábamos instituidos en Dios como espíritus antes de la creación ¿quiere decir que estuvimos presentes en la creación? yo no se lo puedo asegurar porque no me acuerdo pero la Biblia dice que el espíritu es tanto que la materia la energía entonces por eso le decía yo a ustedes espero que lo son millonarios en años y están condenados es posible que actualmente podamos recordar esos eventos y es que existe esa información en alguna parte de nuestro espíritu si hay memoria ancestral hay memoria fotográfica Jesús de repente nos la muestra el Señor porque si nos las mostrara al mismo tiempo seríamos paranoicos esquizofrénicos y locos ahí nos debíamos dar cuantas vidas al mismo tiempo ya no sabemos si ama al perro a la señora al hijo al nieto ya no sabemos si es hombre mujer o qué pero si si se le da una sola vida y tiene que dar cuenta de esa vida en su cuerpo por eso le quitan la memoria dice por favor corríjame si todos los humanos venimos perdidos quiere decir que en la eternidad pasada perdimos en el examen de la escuela del padre quiere decir esto que hubo quienes no perdieron ese examen quienes no se descarriaron y quienes son estos y donde están no todos van a ser perdedores en una carrera hasta los más lentos llegan aunque sea primero cuando se caen los de adelante quiero decir que porque nosotros todos nos perdimos eso no quiere decir que no haya ganadores ahora donde están en sus respectivos lugares en la tierra van a haber ganadores no dice el que venciera le daré todas las cosas y no dice que el que pierda no tendrá herencia si hermano el señor siempre se deja un remanente fíjese que te voy a poner un ejemplo rápido la esposa de Jacob la esposa Raquel salió unida con Jacob ahí se asupió pecó en el camino engañó engañó bajo sangre inmunda la mataron en el camino pero de sus entrañas antes de morir nació en el camino que era el de la diestra de Dios dejó un remanente de la muerte quiere decir que Dios siempre deja cuando estaba Elías y Elías dice todo el mundo está perdido señor y a mí me tienen encuevado aquí me van a matar y ya solo yo te quedo tu tesoro le dice el señor desde arriba hay siete mil más como tú si me fallas entonces creo que se compuso por Elías como que de repente nos componemos nosotros cuando vemos que hay suplentes mejores que nosotros dice esta pregunta si Judas ya venía condenado ¿cómo podría salvarse aquí en la tierra? Judas no venía condenado venía perdido pero nosotros veníamos perdidos también lo que pasa es que él rechazó a Cristo él lo vendió ¿no? entonces él no quiso la gracia él tenía que ser llamado en el alma para corroborar es rectificar el abandono que tuvo no quiso también Caín no quiso mira Caín si tú haces lo que hizo tu hermano yo te perdono no señor mi causa y mi pecado es grande yo me voy pues vete como no detuvo como no detuvo el padre al hijo pródigo cuando se fue chiquero chiquero y el pasaje dice es posible que todos los hombres tienen oportunidad de elegir aún en la fase de la agonía mientras respiren aunque no hablen ya pensando pues hermano Otto ¿por qué la última fase del reino se va a establecer aquí en la tierra y no en donde el padre está ahora? realmente no sé pero el padre le plugo dice la versión antigua que mejor baja a la tierra en vez de subir la tierra al cielo dice ¿es pecado que un cristiano tenga temor a la muerte o se puede llegar a superar ese temor? se puede llegar a superar porque dice que la guirón de la muerte es el pecado pero bien difícil que uno tenga pecado la hora de morir entonces tiene miedo ¿sabe cuál es el miedo? el miedo no es irse a dormir al cementerio el miedo es ¿qué mirar a hacer? me arreglé con la chorrita me arreglé con la con la de enfrente le leo a no sé quién entonces tiene miedo se lo juzgue el aguijón de la muerte es el pecado he visto gente en mi profesión antes cuando la ejercía he visto gente de Dios morir como un muero en mi familia como quien se duerme y he visto gente morir en que agonía aquí hay una aportación dice hermano Otto una aportación sobre la amnesia de lo pasado y hacen referencia a Ecclesiastes 1.11 que dice no hay memoria de lo primero ni tampoco de lo que será postrero no habrá memoria de ello entre los que serán después muchas gracias por la aportación porque ese es el texto que hubiera querido tener porque usted nota que lo hace vivir a uno el estanco que le toca y no el pasado ni el futuro por eso hace mal el que se eche el pasado encima el presente y el futuro no mata con el presente y se echa los otros dos el estrés hacia aquí quites el estrés amén dice hermano apóstol por favor quisiera saber si nacemos con el espíritu vivo entonces cuando murió recuerden la conversación de Cristo con Nicodemo Nicodemo él quería religión y explicación le dijo no Nicodemo no me vas a entender mejor nace otra vez señor volver de viejo a hoy que Dios sabe ser bebé dijo no Nicodemo Nicodemo pues ahora ya lo entendemos le dijo Nicodemo tú eres maestro de religión y no sabes y yo estoy hablando de otra vez nacer del espíritu entonces cuando nació Nicodemo se estaba perdido porque Nicodemo nació cuando Cristo murió no pasa a tomar de la cruz ¿verdad? pero eso fue ese es nacer otra vez Nicodemo y usted no usted sabe que no volvió al ser de su madre ahí entonces volvió a nacer del espíritu y yo le pregunto ¿cuándo nació la primera vez? ¿cuándo se perdió Nicodemo? cuando vino aquí venía bueno y se jorobó en el camino hermano apóstol ¿quiénes son los que Cristo dijo no sea que predicando a estos se conviertan? el señor habla de la simiente repelente la simiente repelente les dijo a ellos el contexto de eso ustedes no vienen a mí porque no son de mis orejas les dice también ustedes no entienden mi vocabulario porque no son de Dios ustedes son de su padre les dijo el diablo les dijo una vez entonces hay hijos del diablo traje de noche la última pregunta dice ¿qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? y luego dice ¿sería junto con el espíritu o después? me refiero a su creación para ser enseñado mire hermano ¿quiere que estemos toda la noche? el alma viene después del espíritu el espíritu fue lo que Dios creó y dirá usted el alma también pero la puso con otra vía él puso la vía del varón para poner el espíritu la vía de la mujer para poner el espíritu o sea que por eso es que en el cuerpo físico hay cerebro y cerebelo ¿qué quise decir con eso? que la mujer se le sentiría no digo que no piensa piensa muy bien pero solo una llorada y arregla todo en cambio el varón mejor se aguanta hermano y por eso lo matan un poquito más tanto ¿verdad? ahora no tiene una cosa cuando Dios los el espíritu se haceleró y se hizo alma entonces el espíritu hizo alma así dice ¿no? no 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 tienen ahí Génesis creo que es uno o dos siete no 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 para que no crea no crea en mí cree en la Biblia y ya dos siete sí oígalo dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra cuerpo sopló en su nariz aliento de vida vida espíritu y el hombre llegó a ser un ser viviente un alma dice la otra versión un alma que vivía entonces el alma como que al chocar el espíritu adentro hizo alma ¿no? se hizo alma ahí entonces había alma y espíritu ¿por qué puedo decir eso? porque dice que tenemos que estar irreprensibles en cuerpo alma y espíritu amén y amén porque si no nos sacan de aquí ya no nos dan permiso mañana ahí traen dos preguntas y para que no se enojen las contestamos mañana o ahora dice en el segundo nacimiento espiritual fuimos engendrados con la palabra ¿cómo fuimos engendrados en el primer nacimiento espiritual? todo lo hizo la palabra de Dios todo usted sabe que la energía estaba en el espíritu el espíritu estaba sobre el caos no hacía nada hasta que hubo palabra sea la energía se movió entonces hay que decir que la palabra está creando vamos a ver mañana o más adelante vamos a ver cómo en la mente puede hacer materia no me mire raro dice que el señor le puso mente de bestia a la buco de nosotros mente y le salieron uñas de animal y como plumas en el cuerpo y todos los hábitos de animal pero a mí no me extrañan los hábitos a mí lo que me llama la atención es que la mente le hizo morfología en el cuerpo y después le volvió a poner mente de hombre y se volvió hombre otra vez el cuerpo ¿nota usted lo que es capaz de la mente? la mente le es capaz de hacerle una úlcera en el estómago la mente es capaz de muchas cosas solo le pongo el ejemplo que a mí me ha impresionado mal al respecto un hombre se metió en un vagón de un tren huyendo de sus perseguidores se metió en el vagón y cerró el vagón y cuando estaba adentro se dio cuenta que era un frigorífico de carne dijo llámele y lo encontraron muerto helado y usted ¿qué extraño tiene? y se metió en la refrigeradora ambulante ¿sabe qué fue los tallos? estaba desconectado el vagón lo mató la mente lo mató helado ahora sí la última hermano Otto en Apocalipsis 20-11 se abre el libro de la vida en el trono blanco ¿quiénes son los que se salvan ahí? ¿será el rebusco? en el trono blanco en el gran trono blanco se abre en el libro de la vida para ver si hay escritos se debe regresar y para contestarnos leamos Daniel 12-2 Daniel 12-2 dice y muchos de los que duermen en el polvo de la de la tierra esa es la última resurrección serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror nota van a haber salvos en el último la última la tradición teológica humana dice que ya todos esos se pierden ¿verdad? entonces ¿cómo explica Daniel 12? 12-2 y ahí está diciendo que unos van a salir para vida y otros para muerte eterna y es la última resurrección por eso el señor dijo a uno le dijo ustedes me verán muerte fíjese este se va a quedar hasta que no venga oiga bien y a otro le dijo y a ustedes los voy a resucitar en el día postero y todos ellos serán salvos que no venga y a otro le dijo